Bien, esto es la entrevista. En nuestros estudios se encuentra nuevamente el presidente del Frente de Defensa del Distrito 26 de Octubre, Yerzi, Ayardo Manrique. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todos los televidentes. El día viernes se ha convocado a una marcha, a una movilización, Yerzi. Entonces, esto en fines de darle a conocer al gobierno central el malestar de los más pobres, sobre todo por el retraso del programa social de derecho propio, así como otras obras importantes para este distrito. No solo para el distrito, sino también para Piura. Entonces, ¿qué nos puede decir? Bueno, los dirigentes, nos hemos reunido varios dirigentes de Piura, Castilla y Catacau, este 26 de Octubre, en donde estamos exigiéndole ya al gobierno central que, por favor, el señor Pedro Pablo Kuczynski ha venido varias veces, reiteradas veces a Piura, y no tenemos, no contamos con el apoyo del gobierno central. Este gobierno, desgraciadamente incapaz, ¿no?, y indolente ante la necesidad del pueblo. Hoy estamos sufriendo el tema de las lluvias, han venido los ministros y no es posible que hasta ahora no se resuelvan los problemas que Piura necesita por falta de presupuesto y de decisión política. Tenemos un proyecto que cuesta 350 millones, en lo que es de agua y alcantarillado, a más de 80 asentamientos humanos, donde entra 26 de Octubre, Piura, Castilla y Medio Piura. Y Medio Piura, ok. El expediente técnico está valorizado hasta la fecha y se dijo que se iba a designar el presupuesto para que el gobierno regional lo comience a elaborar, pero simplemente hicieron caso omiso y hasta la fecha ha transcurrido el tiempo y no tenemos ninguna respuesta. Es por eso, la paralización de los programas sociales, que si bien es cierto, existe y hay el presupuesto, ¿no?, designado para Cunamás, para Caliguarma. Que es importante. Es tensión 65, lógico que lo necesita, ¿no? Y no porque sea la plata del señor Pedro Pablo Cuchisque o de los congresistas, no, es una plata de todos los peruanos. Es una plata... O sea, ni siquiera es que le estemos, este... Lo que tienen que hacer es cumplir con lo que ellos pregonaron cuando eran candidatos. Claro, es más, el tema del techo propio, mira, en Piura, durante esta época de lluvia, que a veces me da tanta pena que la gente me llame y me diga, señor, nos puede ayudar, apóyenos, no, mi casa se ha caído. Y cómo es posible que 15 mil, 15 mil viviendas, damnificadas, destruidas en su totalidad, ¿no?, en lo que corresponde Piura, Tambogrande, aquí 26 de octubre, Catacaos, Castilla, esté sufriendo esas inclemencias. Y el gobierno indolente, ¿no?, presidido por el señor Pedro Pablo Cuchisque, haya destinado este dinero de más de 450 millones para los empresarios, para los banqueros, en donde simplemente van a tener acceso a techo propio los que tengan... Se está cumpliendo lo que se decía cuando era candidato, ¿no?, que iba a gobernar para los... Para los más ricos. Para los empresarios, para los más ricos, y parece que así es, lamentablemente parece que así es, ¿no?, la gente mayormente no votó por Keiko Fujimori, es cierto, ¿no?, por toda la corrupción que está a su alrededor, pero ahora parece que también el presidente Pedro Pablo Cuchisque está gobernando para los más ricos, lamentablemente. ¿Cómo es posible que se roben la plata en donde el señor Pedro Pablo Cuchisque ya tiene una demanda por la fiscal anticorrupción, en donde lo han denunciado por el tema de Odrebrecht? Ahí sí, para Odrebrecht hay plata. ¿Cuántos millones Odrebrecht se ha robado del Perú, de todos nosotros? Plata nuestra. El tema de chincheros tenemos ahí en el Cusco, que hasta hoy no se puede dar. Entonces todos sus ministros cuestionados, en menos de un año le han votado más de cuatro ministros, y todos están cuestionados y algunos interpelados. Entonces lo que nosotros vamos a salir a las calles es exigir, a exigir que si no este gobierno incapaz, intolerante, indolente ante la necesidad del pueblo, si no hace caso, pues tenemos que tomar las pistas, desgraciadamente, ¿no? No queda otra, no queda otra, aunque no lo querramos. Lógico, porque, ¿cómo Cusco? ¿Han pasado en ir a una comitiva a Lima a conversar? Ya han ido, ya han ido en dos, tres reuniones y ha tenido, lógico, lógico, pero como el premier y todo su gabinete, es de lujo, ¿no? Es de lujo, es de primera, pues, este, su gabinete es quienes han gerenciado empresas, pues, transnacionales y todo eso, es por eso que les están sirviendo a sus amigos los ricos, pues, ¿no? Y el pueblo sigue sufriendo las inclemencias. Vamos nosotros a luchar por este proyecto de más de 350 millones, en donde van a ser favorecidos más de 80 asentamientos humanos de urbanizaciones a nivel de Piura, Castilla, 26 de octubre y el medio Piura, y a la vez exigirle al gobierno la inmediata solución ante el tema de techo propio. De no ser escuchados vamos a tomar medidas radicales y pedimos aquí a las autoridades, al señor presidente regional, al señor Reinaldo Gilbe, señor Reinaldo, lo queremos, la población lo quiere, lo quiere ahora, que usted los apoye en el tema, para que usted abandere este tema de lucho, de lo que es quitarle una casa, una vivienda a una gente que lo necesita, no para que se vayan a los banqueros ni a los empresarios, sino para la gente del pueblo, la gente pobre. Para eso vamos a luchar. Bueno, Panamericana es un panel que lo está viendo la gente más necesitada, todo Piura, se hace un llamado, es cierto, a las autoridades, al gobernador regional, está bien que salga a inspeccionar, a verificar, pero eso no es todo, ¿no? Hay que hacer, hay que realizar las acciones que se prometieron, y este es uno de los momentos indicados. El día viernes se realizará la marcha, la exhortación final, y así para terminar. Como les vuelvo a decir, nosotros vamos a seguir luchando en favor, como siempre lo hemos venido hace más de 10 años haciendo, en favor de la población, en favor de los que menos tienen. De no ser escuchados, pues radicalizaremos nuestras medidas de protesta. Pido aquí a la población unirse a esta marcha contra el gobierno incapaz. Aquí quiero ver a los señores que marchan contra Keiko, los de Verónica, todo. Saquemos la camiseta política. El objetivo es uno solo, luchar por el bienestar de Piura y el desarrollo de Piura. Que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no venga a pasear con sus ministros a Piura. Queremos que venga a trabajar, a darnos presupuesto. A los siete congresistas les hacemos un llamado, por favor, vean el tema de lo que es este hecho propio. Queremos que la gente, los más de 15 mil damnificados, tengan una vivienda digna. Bueno, a los congresistas, ¿no? A los congresistas sabemos que marcharon por sus playas. A esos congresistas que están actualmente denunciados, y que podrían perder incluso sus grados a todos ellos, también deberían ayudarnos. Esperemos que así sea ayer, si nos despedimos. Y gracias por esta entrevista. Estaremos atentos a ver qué es lo que sucede, como siempre lo decimos. Nos reencontramos en una próxima edición. Buenas noches. Gracias.